Mi nombre es Javier Marino, yo soy capitán de Aerostato Comercial de Vuelo Libre. Es una actividad que realizamos aquí en el Valle de Teotihuacán. Ahorita lo que estamos haciendo es promover nuestro próximo festival 2012, donde van a participar pilotos de todo el país. Calculamos alrededor de unos 35 globos. Y va a haber exhibiciones aéreas, un show aéreo muy bonito. Va a haber salto desde los globos y paracaídas, aeromodelismo. Va a haber una exhibición de papalotes gigantes, muestras de artesanía, bailes regionales. Es una venta que va a estar aquí sábado, domingo, y se va a prolongar posiblemente lunes un ratito más. Para ahí puedan venir, la entrada es de la ruta. Empezamos a las 6.30 de la mañana, es muy importante llegar muy temprano para que vean desde el infrado de los globos, ya que la actividad termina alrededor de las 10 de la mañana, lo que son los globos de parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!